Hola gente linda, como están? Hoy voy a enseñarles a preparar un poderoso remedio para expulsar los cálculos y las piedras y arenillas de la vesícula biliar y de los riñones y de la vejiga Para realizar este remedio vamos a necesitar lo siguiente Medio litro de zumo de limón, si? Acá tenemos la jarrita marcada con medio litro de zumo de limón Medio litro de zumo de limón Un huevo, una copita y el exprimidor para exprimir los limones Entonces vamos a exprimir medio litro de zumo de limón Recuerde compartir este remedio con las personas que están necesitando curar el problema de piedras y arenillas en los riñones O sea recuerde compartir porque cuando compartes recibes Vamos a necesitar medio litro de zumo de limón, recuerde bien Vamos entonces a picar los limones Voy a pausar el video un momento, me despico todos los limones y exprimo el medio litro de zumo de limón Que se vaya a quedar el huevo, si? Como queda así, entonces que vamos a hacer? Vamos a tratar de que el zumo de limón tape completamente el huevo, si? Que lo tape completamente, el debe quedar completamente tapado, si? Exactamente, y dejamos esto por 12 horas reposando En un lugar quietico donde nadie lo mueva, si lo podemos tapar mejor, listo? Entonces ya sabes, 12 horas reposando el huevo dentro del jugo de limón Y volvemos dentro de 12 horas Perfecto, mire, acaban de pasar las 12 horas, si? Miremos como está el, como se ha convertido el huevo acá Metemos la manita Con mucho cuidado De que, mire, todo esto está super blandito La cascada ya se ha derretido Eso era el objetivo que estábamos buscando Entonces, transcurrida las 12 horas Que vamos a hacer? Vamos a retirar el huevo que es la telilla Ya esto es pura telilla Acá no hay cascada, puede darse cuenta Esto es pura telilla Si? Entonces que vamos a hacer? Retiramos esto Que es la telilla prácticamente ya Y nos queda esta agüita Si pueden verla? Si pueden ver los punticos Estos Estos punticos que se alcanzan a ver ahí? Si? Esta Ahí está Ahí está el remedio Esto es super poderoso y super potente Para eliminar los cálculos de los riñones Que vamos a hacer con esta agua? Vamos a tomar una copita Todos los días En las mañanas Antes del desayuno Si? Esta copita Una copita así Todos los días Antes del desayuno Vamos a tomar una copita Y en 7 días Ya no van a ver cálculos de los riñones El remedio es muy eficaz Si llegase a quedar algún residuo Y ya no van a ver cálculos de los riñones Y ya no van a ver cálculos de los riñones